¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3, episodio 2. Vamos a continuar por donde lo dejamos. En el episodio anterior ocurrió todo, ¿vale? El principio. Hice una presentación muy rápida de cómo iba a ser todo. Presentamos a los personajes, nos dieron la aventura, éramos los elegidos de algo del cristal y tenemos que liberar al poblado de Kazut de la maldición. Bueno, he subido un par de niveles y he recogido un montón de objetos. Como veis ahora los tres personajes tienen dos espadas cada uno. Así que ahora vamos a hacer la misión del castillo. A ver, vamos allá. Castillo de Sasune, vamos allá. El rey Sasune, de estas tierras. Una terrible maldición ha caído sobre el castillo de Sasune y sus moradores mientras estaba ausente. Solo el poder de un anillo de Mitrilo puede salvarnos. Kazut sufre también el mismo destino que Sasune. Debo hacer algo, pero ¿dónde encontraré un anillo de Mitrilo? Soy la hija del herrero de Kazut. El rey debe tener todavía el anillo que mi padre hizo para él. Hemos venido a pedir prestado el anillo de Mitrilo del rey. ¿Podemos pasar? ¿Una audiencia con el rey? Sí. Creo que puedo hacer algo al respecto. Venid. Os está esperando en el salón del trono. Y ahora puedes ir a las torres o directamente. Vamos a ir directamente y luego a las torres. Esto a lo mejor sí que puedo ahora... A ver... ¿Hay zonas secretas? Venga... Nunca me acuerdo si aquí hay zonas secretas. Sí, aquí hay una, ¿ves? Ah, por aquí. Mil guiles. Y mil guiles. Muy ricos. Esto es lo de la fuente. Aquí iremos más tarde. Ya lo veréis. ¡Sí que nada! Un momento. Ya está. A ver... Uy, vale. Me equivoqué el botón. Escudo de cuero... Y hielo. ¡Hielo, hielo, hielo! Vale, 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 vale. Hielo es una magia que, por cierto... Se le pone al mago... Que vemos que aquí también... O sea, yo elijo... O como se suele elegir... Que el mago sea este... La maga blanca... El mago negro. La maga blanca... La chica. Y el mago rojo, el otro. Puño de bronce. Eso está bien, eso está bien. El puño de bronce es... Eh... Más... Es un puño. Pero más... De bronce. Es más fuerte que la espada larga. Un poquito más fuerte. De momento... El trabajo que tienen todos es de aprendiz. O sea que pueden usarlo todos los objetos todos. Pero más tarde... Usaremos... Distinguiremos trabajos... Si por ejemplo uno será el guerrero... Otro será el... El mago... Y ahí molará algo. O sea... La maldición del yin ha caído sobre todos nosotros. Yo tampoco soy una excepción. Majestad... Estos jóvenes han venido buscando el anillo de Mitrilo para acabar con la maldición. El anillo de Mitrilo... ¿Tratáis de usar su poder para confinar de nuevo al yin? Os lo entregaría gustoso. Sin embargo está en manos de mi hija... Y ella desapareció poco después de que la maldición cayera sobre nosotros. Si la princesa tiene el anillo... Puede que el yin la haya capturado. Gran deducción. Si eso sí temo por mi querida Sara... El yin debe haberla llevado a la cueva del norte. No se preocupe señor. La traeremos de vuelta. Majestad... Quería pedir su permiso para acompañar a estos valientes jóvenes en busca de la princesa Sara. Le ha asoldado el ejército del rey Sasune que escapó de la maldición del yin. ¡Por los pelos! Su máxima preocupación es encontrar desaparecida princesa Sara. O sea que quiere... Y esta se va a llamar... ¡Miguel! ¡Uh! ¡Miguel! Ya está. Y ya está. ¿Quién es mi permiso Miguel? Salvo que haya alguna objeción. Por supuesto que no. Su espada vale por la de estos dos. Pero bien tu niña. Pero serás. Aunque contar con la ayuda de uno de los hombres del rey sería genial. En el vídeo te veías más guapo. Hay un posadizo secreto en la cueva sellada. Buscad la llave en el esqueleto. Dios, ¿cómo tardé en descubrir ese enigma? Confío en ti y en tus amigos, Miguel. Encerrar al yin y salvarnos a todos. ¿Cómo tardé? ¿Cómo tardé? En entender lo del esqueleto, chaval. Bueno, vamos a poner... Puño de bronce y puño de bronce. Y aquí nada. Aquí nada. Y aquí nada. Vale. O sea... ¡Uh! Las teclas mayúsculas. Perdón. Ya está. Vale. Ahora, antes de ir a por el yin. Hay que ir a por una cosa que nos ayudará en la cueva. En la que va. En la que está el yin. Hay que ir a esta torre. Y conseguir un sable. Un arma. Pero esta torre está llena de monstruos. Lo cual es muy raro porque es una torre... De esta gente. O sea, no debería haber monstruos. Pero bueno. Vale. ¡Uh! ¡Qué fuertes! ¡Ja! ¡Fallado todos! ¡Mierdas! ¡Fallado todos! ¡Uh! ¡Qué mierda, ¿no? Quitamos muy poquito. ¡Ay, que me lo matan! ¡Ay, que me lo matan! ¡Que me lo matan! ¡Oh, que me lo matan ya tan pronto! ¿En serio? ¡Mátalo, por favor! ¡Qué dices, animal! ¡Mariquita! ¡Qué hijo de puta! ¡Maldita guía! A lo mejor tendría que subir un poco más de nivel antes de meterme aquí. Es muy posible, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han subido todos de nivel! Sí, pues habría que pensar en subir de nivel porque así ni... Ni de coña me voy a cargar al... Al boss. Al boss que hay arriba. Arriba hay una especie de boss, entre comillas. Que en realidad es un enemigo normal. Pero muy fuerte. Que es el que te da la espada. Entonces no puedes... Es que me va a matar. ¡Estaba fallado! Habría que ir al desierto y subir un poco de nivel. Vale. ¡Ah, la acerta! ¡No, ha fallado! ¡Qué malo! Normalmente cuando se concentra no falla. Vale. Pues es lo que vamos a hacer. Me voy a salir. Voy a curar... Mira, eso si es que subo un nivel de golpe. Voy a curar a ese mamarracho. Y voy a subir más niveles y ahora vuelvo a grabar. Vale, ya está. Seguimos. He subido un par de niveles. Los tengo al nivel 6, 6, 6 y 7. Porque Miguel tiene que destacar sobre los demás. A ver, este juego... Lo importante de este juego es pararse de vez en cuando. ¡Uh! ¡Qué sus bichos! De vez en cuando pararse y subir un poco el nivel. Porque si no, mueres. O sea... No puedes ir a lo bestia, ¿sabes? Porque no depende de tu habilidad, sino de número. Pero este juego, al fin y al cabo, es numeritos. Que te lo pasas muy guay en los numeritos y subiendo nivel y tal. Sí. Pero al fin y al cabo son numeritos. Eh... Al fin y al cabo, de vez en cuando, hay que farmear. O sea, quieras o no, al final de cada episodio, cuando vea que vaya mal. Al final de cada episodio, no. Pero cuando vaya viendo que va mal, me pararé y me pondré a farmear un poquito. Vale. Pero nunca... Si así fue fuera de cámaras, ¿eh? El cofre contiene sable espectral, pero es una trampa. Obviamente. Vale. Aquí fue. Sable espectral. Uf, míralo. Qué guapo. Vale. Vale. Muy bien. Uf, piro. Arrea. Vale. ¡Muerto! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Buen trabajo, chicos! Muy bien. ¡Vámonos! En la otra torre no hay nada. O sea, en la otra torre no te atacan. Hay un par de cofres y una acá. No, no, ataque sorpresa. Alguien debería decirle al rey, al rey Sasune, que en una de sus torres, donde arriba guarda un sable espectral, está llena de zombies. De malditos zombies. Que no es algo muy normal. Por cierto, el sable espectral hace daño más a muertos vivientes. Es fuerte y hace daño más a muertos vivientes. Ese es el boost. Creo que los... No los mata instantáneamente, pero es muy fuerte. Tiene eso. Con un poco de posibilidad de matarlos de un golpe. Vale. Lo del nivel de trabajo, de momento, no nos sirve una mierda. Porque como estos no son los trabajos que tendremos, ni de asomo, es que ahora no tenemos trabajo. Ahora si miráis aquí... Está cerrado. Porque no hemos... Hay que matar al Jhin primero para conseguir los trabajos. Tiene que ser el cristal. El primer cristal que vimos, él te da los trabajos. Por algún momento los cristales te dan los trabajos. Por algún motivo. Pero bueno. Vale, pues... Ahora no podemos hacer nada. Tenemos que ir ahí. Pero lo voy a hacer en el siguiente episodio. Y lo hacemos de una. Pues a Madmona se hace de una. Vale. Hola. Bestia. Eres un burro. Nada. Luego cuando hagamos ataques de 30.000 de daño ya... Bueno. Así que... ¡Leche! Lo vamos a ir dejando por aquí. Terminamos esta batallita. Y ya. Nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!